¿Qué es el sendero luminoso? Y es un libro que ha publicado el IEP y que yo recomiendo, la verdad, que les consigan de todas maneras, porque no solo aporta elementos nuevos sobre lo que ha sido sendero, su accionar, su conformación, sus filiaciones, sus lealtades, sus lealtades, sino que hace una reflexión profunda para no banalizar un debate que debería a estas alturas estar más cargado de contenido y convicción, por supuesto, para que no se repita. Orin Stan está con nosotros esta mañana. Él, digamos, es un académico de larga trayectoria. Ha tenido la gentileza esta mañana de dedicarnos unos minutos antes de entrar a una clase que, por supuesto, tiene que editar. Orin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy bien. Buenos días. Es un gusto. Gracias, buenos días. Es un gusto. Gracias. No, el gusto es nuestro. Orin, ¿qué cosa es lo que tú, como investigador y un conocedor, además con esta magnífica publicación, publicación además que es una de varias que tú has hecho hablando sobre estos temas, hay que decir también, ¿qué sientes tú cuando se discute sobre el sendero y en el Perú de una manera a veces muy circunstancial, muy coyuntural, muy emotiva y muchas veces instrumentalizando a sendero para afirmación o para desestimación en el marco del debate político? ¿Qué sientes no hemos aprendido para entrarle en serio a un tema tan sensible como este? Mamma mía, es una pregunta algo compleja y difícil, pero por un lado creo que hay cierto sector de la población peruana que simplemente quiere olvidarse de la guerra y jóvenes que han nacido después del fin de la guerra y para ellos lo que importa es el futuro y no el pasado. Pero por otro lado tenemos, como sabemos, sectores de la derecha que simplemente quieren cerrar cualquier forma de memoria histórica, de diálogo que quieren decir que Sendero ha sido un proyecto genocida, horrible y punto y basta. Y por un lado es cierto, Sendero era un proyecto brutal y que trajo mucha miseria y dolor al país, pero a la misma vez necesitamos algo, entender lo que pasó, cómo es que pasó y un poco de la memoria e historia que necesitamos. Por otro lado, ahora, como sabemos, tenemos algunos funcionarios en el gobierno, hasta el mismo primer ministro, que por alguna razón no pueden llegar al punto de condenar a Sendero y decir simplemente la verdad que Sendero ha sido una insurgencia violenta que causó mucho daño al país. También hay que decirlo que la contrainsurgencia, la actuación de las fuerzas armadas, también no hay historia de abusos, muchas veces de masacres y de violación de derechos humanos. Pero lo que necesitamos es un diálogo y no alabar a Sendero y citar al presidente Gonzalo como si fuera Sócrates o Shakespeare, ni por otro lado, condenar a los que quieren hablar de Sendero y entrar al tema con algo más de profundidad como terroristas o apologistas, como si estuviera haciendo una apología por el terrorismo. Ahora, pero esa aproximación, digamos, a un escenario un poco más razonable para la discusión, parece que en coyunturas como las que vivimos son difíciles de construir porque el escenario de la disputa es sobre los sentidos comunes. Y tú planteabas una cosa importante. Cuando muere Abimael Guzmán el 11 de septiembre, ¿qué cosa es lo que pasa? Hay una manifestación en Miraflores a propósito del atentado brutal a Tarata, donde muere gente y hay que repudiar ese hecho. Yo también coincido contigo. ¿Cómo no puedes condenar a Sendero? A Sendero tienes que condenar siempre. Pero a la vez hay una manifestación en Miraflores, en el Parque Kennedy, pero no hay nada en Ayacucho, en Huancabelica, en Junín, en la Selva Central. Inclusive los canales mandan a sus reporteros para buscar reacciones. ¿Qué ha pasado? Y no ha pasado nada. ¿Por qué hay esa distancia? ¿Por qué en Lima la gente que sale a protestar, sobre todo los políticos, se autodefinen como los grandes pacificadores y los que pacificaron, como dicen ustedes en el libro, y fueron protagonistas de esa respuesta a Sendero, no levantan las banderas de que ellos lo derrotaron porque saben que lo derrotaron? ¿Por qué hay ese divorcio entre donde más afectó Sendero versus lo que aquí se muestra como la realidad de ese terrorismo? Bueno, hay dos cosas ahí. Uno es la actitud de la gente en la Sierra Frentero. Y lo que yo diría es que ha habido mucho rechazo a Sendero. Como contamos en el libro, es por una parte gracias a los esfuerzos en campesinos como en Guanta, en tantas otras aldeas de la sierra, que se levantan arriesgándose toda la vida y para luchar contra Sendero. Entonces, hay un levantamiento del campesinado contra Sendero, especialmente a fines de los años 80. O sea, que no haya mítines en la plaza de arma de Ayacucho. Eso no significa que no haya oposición o rechazo a Sendero, porque mucha gente en la sierra llegó a ver que la promesa de Sendero, de una utopía socialista, de poder llegar a la tierra prometida, el comunismo, no les traía nada de bueno. Que más bien lo que ellos estaban viviendo era una guerra sin fin y querían regresar a una situación de paz. En cambio, la situación en Miraflores es otra, ¿no? Y no quiero ser demasiado freiano con todo esto, pero una de las pesadillas de la élite blanca peruana siempre ha sido la rebelión, la revolución, el levantamiento de los pobres, de los serranos, de los negros, para matar a los blancos y restaurar el imperio incaico. O sea, la pesadilla de Tupac Amaro y su rebelión. Entonces, con Sendero siempre había un poquito de eso, ¿no? Que esta es una revolución de los ayacuchanos, de los de abajo. Y entonces ha habido siempre un odio frente a Sendero. Aparte de la verdad, de lo horrible del atentado de Cayetarata y como también han sufrido las víctimas. Entonces, yo diría la mezcla, por un lado, del anticomunismo, que sigue siendo una ideología muy fuerte, especialmente en ciertas zonas y sectores de Lima, del Perú. Y por otro lado, esta subconciencia racial, podríamos decirlo, de miedo de una revolución que iba a cambiarlo todo. Y que donde los... Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Sí. Ahora, Orin, tú y Miguel hacen en este magnífico libro una afirmación que creo a determinados sectores les cuesta por estos tiempos inclusive hacer. Y es que Sendero no fue una desviación de la izquierda. Si no tenía, en su lógica de actuación más ortodoxa, la violencia como el método para conseguir lo que ellos llamaban la construcción del nuevo Estado. Y eso me parece que es fundamental, que es un aporte, por ejemplo, que eso se tendría que discutir, ¿no es cierto? Para que esto no se repita. Pero eso no se va discutiendo. Incorpor otro elemento también, por estos días se habla de Edith Lagos. Y aquí se menciona también, y tiene que ver con el papel que cumplió Edith Lagos. Eleni Paraguirre les dice a ustedes, ¿no es cierto?, cuando conversa, que ella no era fundacional de Sendero. No era un personaje central en la estructura de Sendero. Cuéntanos un poquito más, porque aquí se confunde mucho de pronto porque no se ha adentrado mucho en la historia de Sendero. Bueno, hay dos cosas ahí. Una es cómo ubicamos a Sendero dentro de la historia de las revoluciones comunistas del siglo XX. Y una propuesta... La propuesta de nuestro libro es que Sendero no era una cosa tan única en Perú, no era una aberración extremista, un producto de la mentalidad supuestamente mágica de los Andes. No, que Sendero tenía mucho que ver con una tradición ortodoxa del marxismo, del socialismo estatal, que va desde Lenin, Mao, a Sendero. Entonces, ideas como el terror, por ejemplo. El terror es justificado dentro de la cosmología marxista, en el sentido que Lenin mismo lo dice, que habrá que cruzar un río de sangre de la burguesía para llegar a la nueva sociedad del comunismo. Esa frase, río de sangre, el título de nuestro libro, es una frase de un discurso de Abimel Guzmán, donde dice él, como el Moisés marxista, que vamos a tener que cruzar un río de sangre para llegar a un Perú nuevo. Pero esa idea del terror como instrumento necesario para construir una sociedad nueva, eso no es nada único a Sendero. Es un principio de muchas versiones ortodoxas del marxismo. Yo quiero subrayar que yo sigo siendo... Marx era un gran teorista, y el marxismo es una tradición muy heterogénea, pero Sendero es una genealogía del marxismo-leninismo ortodoxo, no original, sino cosas que toman de la revolución cultural, de Mao, de Lenin, un proyecto ortodoxo. En cuanto a Edith Lagos, bueno, por varias razones, ella cuando muere, se vuelve una... hay un gran... hay un mitin y el velorio de ella se convierte en un momento de movilización de los ayacuchanos que están... ha llegado al ejército, hay cierta simpatía en ese momento, no tanto después con Sendero. Entonces ella se vuelve una heroína en la mentalidad de ayacuchano en cierto momento. Pero sí, es cierto, es una figura simbólica, y cuando vemos la estructura militar y política de Sendero en ese momento en ayacucho, ella no era una figura... O sea, no era un mando en ese sentido. Sí. El otro elemento fundamental que aportan ustedes tiene que ver con el anacronismo de Sendero, ¿no es cierto? Es decir, el momento en el que surge, no solo con este discurso, sino con este accionar claramente terrorista, como dice el informe de la Comisión de la Verdad, en el mundo habían pasado ya cosas que le daban las espaldas al comunismo y habían mostrado como fracasado el comunismo en los términos que ellos planteaban. Y tal vez por eso es que la insistencia en eso genera todo lo que genera nuestro país también, ¿no? Eso es una de las muchas cosas tristes de la historia de Sendero, es que cuando Abimel Guzmán y Augusta La Torre, su esposa y colidereza, están armando su supuesta lucha popular, planificándola en los años 60 y 70, la idea de una guerra popular, una revolución con las armas, era una idea que tenía mucha atracción a nivel mundial, hasta nuestras panteras negras, revoluciones en movimientos insurgentes comunistas en Latinoamérica, en el resto del mundo. Entonces, una idea muy común, ¿no? Esta fe, la revolución sandinista en el socialismo y todo eso, ¿no? Intenciones nobles, ¿no? El capitalismo es un sistema brutal y se buscaba una alternativa y si se tenía que luchar por eso, se luchaba por eso. El problema, como tú dices, Glatzer, es que en los años 80 se comienza a desprestigiar la versión ortodoxa estatal del comunismo. Y a fines de los 80 y principios de los 90 tenemos la caída del muro de Berlín, tenemos Deng Xiaoping, que ya está llevando a China por una rebuta neocapitalista, y el sueño socialista no ha desaparecido, comunista, pero ha perdido mucho de su atracción, especialmente hablar, como hablaba Sendero, hasta el final, hasta ahora, de la revolución internacional del proletariado. Ese era un lenguaje ya anticuado, de otra época, que ya no interesaba a la gente. Entonces, Sendero sigue en esta línea ultraortodoxa, ultraconvencional de este sueño del comunismo liderado por un líder querido, como Abimael Guzmán, que ya había perdido vigencia. En ese sentido, era una guerra ya medio perdida desde un principio. Sí. Ori, yo sé que tienes que entrar a editar clases, y yo te quiero agradecer muchísimo. Voy a recomendar a quienes nos siguen que compren este libro, Ríos de sangre, auge y caída de Sendero Luminoso. Es indispensable leerlo. Te agradezco muchísimo, y me comprometo a que otro día, con más tiempo, podamos seguir con la conversación, porque hay muchas cosas que podríamos seguir tratando contigo. Te mando un fuerte abrazo, y te agradezco mucho por la conversación y por la publicación, por supuesto, Ori. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Glasser. Chao, chao. Un abrazo. Ori, Star, ha conversado con nosotros. Solamente una referencia adicional. Ori es profesor de Antropología de la Universidad de Duque en California del Norte, en Estados Unidos, y ha venido reflexionando sobre, no solo Sendero en este libro, sino en otros previos que ya daban pistas de hacia dónde estaba yendo el accionar de este grupo terrorista. Pero que hay que comprender en su dimensión real para poder luego apuntar, ojalá, algunas lecciones que nos eviten repetir historias tan trágicas como esa. Este libro lo ha publicado el IEP, y si ustedes tienen la posibilidad, adquiéranlo, por favor, que es de lo mejor. Además, se lee muy fácil porque es, digamos, casi literario en términos de lo asequible que es. Así que Ríos de sangre del IEP está, y ustedes lo podemos ir entiendo en el buen salvaje también.